Gracias. Okay, are you ready for fried content tracology? ¿Habes Kathleen Mali? Best 우리랑 ¿Puedes Ruben? ¿Te gusta ? ¿De barras las? ¡En estooffco para tu para saber que Vachschamos! ¿Schiste muchísimo ¿Qué es mi tienda? ¿Has el MARC Changpedón? ¿ people pay attention lol ¿Abo de reglas? 1 ojo de reglas en 1 ojo de reglas. 1 ojo de reglas en 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 1 ojo de reglas. ¿Cuáles son las nubes? ¿Cómo se le dices? ¿Cuáles son las nubes? No, ¿qué es lo que me da? ¿Cuál es lo que me da? ¿Qué me da? No, es un pollo. ¿Con los 4 ojo? ¿4 ojo de reglas? es que hay que ver, es que hay que ver, es lo que hay que ver, así es lo que voy a ver, asimieron los ingredientes, ¿Qué es lo que se ha hecho? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.